Las rejas del Jardín de Niños Margarita López Barba en Zapopan fueron encadenadas por sujetos desconocidos en un evidente intento porque no funcionara como una casilla. Sin embargo, las cadenas fueron retiradas y se activó el punto de votación que fue uno de los más copiosos del municipio. Afortunadamente ha habido bastante demanda de los votantes, ha sido muy copiosa, sobre todo en la mañana, estuvo cargado ahorita, por la hora ya hay menos personas, pero afortunadamente ha sido muy buena la respuesta de la ciudadanía. ¿Cómo tuvieron que actuar con la sorpresa de las cadenas en la cancela? Es terrible, yo no sé quién se le ocurre hacer esto. Eran dos candados y tenían, como que estaban seriados, tenían un número 35, por ahí 25. Es terrible, yo no sé para qué hacen esto. ¿A fin de cuentas tenían la facultad de quitarla? Claro, de todos modos lo íbamos a abrir y lo único que hicieron fue retardar un poco la apertura de la casilla. ¿Y eso no influye en la gente? No, afortunadamente tomaron conciencia también. Bueno, ellos se dieron cuenta que estábamos quitando los candados para que pudiésemos iniciar. No, afortunadamente las personas han sido bastante cooperativas. Se difundió un video en el que fueron captadas tres personas, de las cuales dos utilizaron cadenas y candados que pusieron en la puerta del centro educativo. Después uno de ellos tomó una fotografía para captar el hecho. El tercer sujeto se quedó en el carro cuidando que no los vieran. Acto seguido se llevó a sus cómplices. Con imágenes de Paco Li para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.